Se para el soldado al frente y se saca. En el tiempo no sabía yo que era granada, entonces ahora sí ya la conozco. Le andaba en esta parte del pecho y le quitó algo y la tiró. Aquí hay una cicatriz que tengo, una esquirla en la frente, otra en la cabeza, en el brazo. Este es el relato con el que una de las víctimas de la masacre del Mozote y lugares aledaños recuerda este fragmento lamentable de su vida. Luego, de ver a familiares y amigos morir a causa de uno de los soldados del batallón Atlacá. Las personas quedaron ahí en el lugar, los restos de sobrevivientes tuvieron que huir posterior a lo que había sucedido en este lugar. De acuerdo al testigo, fue así que hasta el 26 de febrero de 1994, varias personas que supieron lo que había sucedido decidieron trasladar los restos de las 12 personas al cementerio hoy municipal de Llancolo, en el lugar en que nos encontramos. Luego de que el pasado mes de septiembre, el juez de instrucción de San Francisco Gotera y Morazán Jorge Urquilla solicitara la exhumación de 12 cadáveres, autoridades de la Fiscalía General de la República, acompañados de la antropóloga argentina Silvana Turner y del juez de paz de Cacao Pera, además de jueces de crímenes de guerra de San Salvador y un equipo de inspecciones de la PNC, realizan ese trabajo desde el pasado lunes, de los cuales ya obtuvieron los primeros resultados. Entonces con esto se pretende acreditar la existencia del delito, como es el asesinato. Pues ya con esto de la exhumación ya es una ya petición del juez que debía hacer la exhumación. Y es decir que también, como uno dice quiénes fueron, entonces ellos piden que quieren evidencia. Bueno, entonces nosotros no les negamos la evidencia, que son los gustos familiares que ahí están. Pero también nosotros con este proceso que hemos empezado, queremos que la bandera de lucha nosotros es saber la verdad, que se haga justicia. La masacre del Mozote ocurrida el 11 de diciembre de 1981 es considerada uno de los hechos más lamentables en la historia de Latinoamérica. Por eso resulta importante para las víctimas y autoridades esclarecer esta situación. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.